Fuerte, fuerte es el deseo, deseo Sueño, tus labios sobre los míos Mientras bailamos, bailamos, bailamos Oh, 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 contigo, contigo Oh, 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 la noche, la noche La noche, tu cuerpo muy sensual Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta Consuelo, si me abrazas, latir fuerte el corazón Consuelo, me arrebataste en mi corazón Te divertiste Ahora, no hay lugar para nadie Siento, siento, como un fuego dentro Pienso, pienso, que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, bachata, oh, 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 prohibida y sensual Oh, 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 la luna nos mira Nos mira Descalzo, bailar Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta Consuelo, si me abrazas, latir fuerte el corazón Oh, Consuelo, eres maravillosa, como la luna Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta Consuelo, tu pecho Consuelo, me encanta Consuelo, si me abrazas, latir fuerte el corazón No hace fuerte el corazón No hace fuerte el corazón